No estamos soñando, es verdad, el talento es hecho realidad, de su humildad saltó el éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de su hogar, con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Zapatillas, rotas, cara sucia y los restos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar. Que las calles son estadios, y las balas papel picado, las sirenas eran canto, y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran dólar a la vida, y encontrar una salida. Juegos de niñez, sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, sueños de niñez sin мир y barro. Juegos de niñez, sucia, sudor y barro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!